Y dago la trampa, bandera, oye compa, la película musical, mofa, la promo, el giro con el cinco, caos ya. Un latido, como le ha llegado la noche, mi piquete anda súper verde. Hoy en noche brujo, hoy salen los huentes. Noche en la esquina, se siente la sed de sangre. Y mi combo break, pues toque le echen vente. Chabez la pistola, mocha y barbero. Y vamos a ver quién detona primero. Una fila de mici haciéndose los reparteros. Andan con cuchillo, mesa y más corto que ferrero. Alejandro coge con tibita rejao. Con el bala y el yalao. Y ahí salió un cojero que toco torro cerrao. Y salieron dos cojeta haciéndose los huicao. Oye, con ben, siente el fuego en ese hito. Se calentó la hora. Y se calienta. Se calentó la hora. Ay, no te mientas. Se calentó la hora. Coge, te envíe el aceite y mi combo está roja. ¿Qué fue? Se calentó la hora. Es ahora. Se calentó la hora. Es ahora, ven, nada. Se calentó la hora. Así que ahora no me borras, no me hagas pa' pelazo que fue. Y ahora se calentó. Caliente. Y ahora se calentó. Caliente. Y ahora se calentó. Cogele la cara, cogele la cara, cogele la cara. Y ahora se calentó. Se que se monta, píjalo. Te agudo mi mo. Te agudo mi mo. Te agudo mi mo. Joder, que guapo es gay, que guapo es gay, que guapo soy yo. Y ahora no me digas a mí, que somos paisanos. Te metiste en esa taja y te meto las manos. Te dejamos pa' que a mí ojo te meto mano. Es cara por el pulmón, directo pa' si fuera. Mira, se calentó la hoja. Anda, mierda, mira, tú cojiliboyas. Con esa chapeta me va a picar la bolra. Corre, zorra, pa' que te sacas pola. ¿Cómo está la andina? ¿Cómo está el ambiente? No te hagas de esa mierda, no está de caliente. Es mío, no me importa si me echan 20. Si tú recesas, tú llegas, que te metes la jovente. Baila, baila a tu novio. Ya no me importa si su hija en su ego, yo. Sé que está jolido, se le nota el sueño. Yo soy la nueva de tu life, tú eres viejo y soy yo. Oh, yep, yep. ¡Ole, pa' que sé! Se calentó la hoja. Se calentó la hoja. Nada. Se calentó la hoja. Corre, no me hagas pa' pelazo, ¿qué fue? Se calentó la hoja. Dale con dale. Se calentó la hoja. Dale con esos pedales. Se calentó la hoja. Viene todo coche y me tortura y te siempre sale. La hoja se calentó. Se, se, se calentó. La hoja se calentó. Tú no vienes que se calentó. La hoja se calentó. Pues túmbalo tú, que si no lo tumbó. Y ahora. La hoja se calentó. Y que caliente. La hoja se calentó. La hoja se calentó. La hoja se calentó. La hoja se calentó. Pues que en la hoja metes como enero terrorista. ¿Qué más? Ay, por eso a todo el mundo con la mano afuera. Conciente mío que esto es lo que tú querías. Lo mío ambiente con pura guapería. Si yo soy la bandera de la mentoría. Ay, 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 chiquitico estoy pa' dos. Si estoy pa' dos. Deme dos manos pa' que te entone. Pa' que te entone tú no dejes en esta fiesta por no dormir las condiciones. La hoja se calentó. Alejandro, él es un agua. La hoja se calentó. Es pa'le de fiema. La hoja se calentó. Tú con esa ñongo hirio ya no la ya ganarán. ¿Qué más? La hoja se calentó. Es moro en mi taque. La hoja se calentó. La hoja se calentó. Es po' pelazo hirio. La hoja se calentó. Déjate locurita, mi piquete, te tiene giro. Y sabía que yo te dije a mí que la brisa no iba a molerle. Ay, si él mantiene contacia, la hoja. Y no con él es tu naco a la cama. Yo sé que andé en tu maraña. Yo sé que andé en el invento. Escavilla, 07, 100 y medio. Lo más acelerado del momento. Oye, agua, 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 agua pa' que sacas el prete. Yey, yey, yey. Tú dices que esto es fuego con todo el mundo. Y tu jeja se tira a mi piquete, sojete. Y tú y yo. Y tú y yo. Y tú. Y tú y yo.